hola chicas bienvenidas al canal bienvenidas a mi hogar gracias por darle play al vídeo y pues en esta ocasión chicas me las traigo para afuera hoy vamos a hacer limpieza en el patio esta limpieza la vamos a hacer en equipo este me va a ayudar mi esposo mi hija y aquí vamos a estar trabajando en equipo también vela va a andar con nosotros acá y pues la verdad compré dos plantas dos macetas que quiero plantar y mi esposo va a cortar el pasto la yarda y vamos a poder el árbol y vamos a andar limpiando acá también quiero limpiar los sillones este quiero quitar en la lona porque la verdad hay unos bichitos que se está metiendo y queremos estar un rato acá afuera este todavía está un poco como les puedo decir como caliente no está tan tan caliente pero ya está fresco pero pues con cobijas o prendió la fogata pues se siente bonito se siente el clima a este tranquilo fresco bonito se disfrute pues vamos a comenzar chicas a limpiar este voy a sacudir la lona voy a retirar los cojines voy a dar una barrida este no es gran cosa lo que voy a limpiar yo mientras que yo limpio aquí mi esposo va a andar cortando la yarda también quería agradecer a todas las chicas fieles a todas las chicas que están al cien con sus comentarios con sus deditos arriba gracias chicas yo sé quiénes son yo ya las conozco están bien pendiente de mi canal en verdad que estoy muy contenta porque llegaron a mi canal porque llegaron a mi comunidad me siento muy bendecida por tener tanta gente hermosa en mi canal este en verdad chicas yo les abro la puerta de mi casa con mucho cariño con mucho amor y les muestro lo que hago lo que hacemos con mi familia este como limpio mi casa o como decoro o como cocino en verdad que se los hago con mucho cariño y si tú eres una persona que vienes pasando y te gusta mi contenido pues que esperas para suscribirse acá abajito este suscríbete y así va formando parte de esta familia y también activa tu campanita notificaciones para que cuando yo suba un vídeo pues te llegan las notificaciones y y pues como ven chicas todavía el pasto y los árboles todavía están verdes tal vez ya los árboles como que tantito se mira ya este como que están tumbando las hojas pero el pasto todavía se mantiene bien verde quien de decir ustedes hay josefina como que andas ahorita en otoño afuera en tu patio pues y chicas la verdad yo ya les he comentado varias veces este que yo disfruto cada temporada y por ahorita yo todavía estoy disfrutando de mi espacio no les había mostrado porque la verdad no lo había limpiado o creo que si ya lo había limpiado pero no se los quise mostrar pero ahorita pues yo les estoy mostrando lo que estamos haciendo para como para estar un fin de semana afuera el clima todavía está un poco fresco pero si se puede estar afuera como prender la fogata o con cobija hasta se siente muy muy bonito y pues por ese motivo yo dije voy a limpiar voy a vamos a organizar acá afuera y se los quiero mostrar a ustedes espero que les guste este vídeo y se motiven a limpiar en familia este con sus hijos con sus esposos yo siempre las motivo para que pongan a sus hijos a limpiar que les enseñe para que no nada más tenga en el teléfono aplicándole para que ellos aprenden a hacer lo mismo que uno hace este pues aquí estamos trabajando en equipo si nos tardamos porque luego este fue un buen rato que nos llevamos cortando la yarda luego cortando las ramas de los árboles después jalando el pasto y pues acá nos van a ver espero que ustedes les guste este vídeo chicas i i Gracias por ver el video. 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 En verdad y espero que les haya gustado este video de limpieza del patio, video de limpieza de otoño del patio. Vamos a colocar también unas decoraciones o más bien dicho unos detallitos, no va a ser decoraciones. También les voy a poner como la muestra de la entrada porque ya se los había comentado anteriormente en mi página de Instagram de que les puse una fotito y la verdad no se los podía mostrar por el motivo de que el clima no me ayudaba. Simplemente llevaba dos semanas con mucha lluvia y no paraba de la lluvia. Entonces por ese motivo limpiamos el patio, yo grabé. Todas estas tomas las tenía guardadas y después se vino la lluvia seguido. Creo que al otro día amaneció con mucha lluvia como dos semanas. Entonces por ese motivo yo no podía ponerles este video en verdad. Y como ven ahí yo andaba corriendo contra el tiempo, andaba bien rápido porque yo quería dejarles todas las tomas ese día porque nosotros ya habíamos mirado el estado del tiempo. Que ya si iba a venir dos semanas de lluvia y la verdad no alcancé. Como ven ahí ya el sol ya se está ocultando, ya es bien tarde. Bueno chicas me despido de ustedes, espero que les haya gustado el video. Y pues acá van a mirar la última toma, el final van a mirar la diferencia. Que aquí como ven ya no se estaba entrando la tarde, se nos hizo súper tarde. Ya no pude hacer la toma porque no quería que saliera como súper oscuro o súper nublado porque ya se estaba nublando. Al otro día se vino la lluvia y esta toma la hice como la siguiente semana, como una semana y media creo. Porque no paraba la lluvia y simplemente lo que hice fue sopletear el piso y barrer y limpiar al frente nada más y mostrar la toma. Espero que a ustedes les gusta, en verdad que a mi me encantó como se mira mi patio. Gracias por mirar hasta el final, las quiero mucho, que Dios me las bendiga y las miro en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina